Chicos, el día de hoy vamos a estar hackeando el juego del bebé amarillo bien satanicoso Si sigues viendo el video, vas a ver como alteré la persecución final Y bien, yo no he jugado nunca el bebé satánico o satanicoso Pero vamos a probar el día de hoy que podemos hackear el juego Por ejemplo, creo que en el juego no se puede saltar Nosotros podemos saltar y hacer muchas cosas maravillosas Por ejemplo, agarrar al bebé ¡Hola bebé! ¡Hola bebé! ¡Sí! Es maravilloso esto, pero por favor no lo hagan en sus casas Una rebanadita de pan ¡Mira, come tu rebanadita de pan! Y vamos a cocinar el pan con el bebé adentro Esto lo disfruto más yo que tú ¡Sí! ¡Oh, qué entretenido! ¡Ey, ey, ey! Yo debería disfrutarlo, Noel, ¿qué sentido tiene? Vamos a hacer algo muy interesante Tú quédate ahí Y miren, tenemos un montón de hacks para probar Podemos hacer desde el low clip Es como... ¡Wiii! ¡Ay, miren! ¡Uy! ¿What? ¿Hay habitaciones secretas? ¿Ay, no podemos ir directos a las habitaciones secretas? ¿Qué es eso? ¡Híjole! ¿Qué, qué? No, yo no, yo no No, yo no, yo no, yo no, yo no quería Oye, este juego tiene un lore maravilloso Si les interesa que lo juegue de verdad Por favor, déjenlo acá abajito en la descripción Total, podemos hacer muchos más hacks de este juego Y miren, desde allá ya tenemos varias de las habitaciones listas A ver, vamos a volver a donde está el bebé ¡Ay, mira! Algo se rompió ahí Como si el bebé lo hubiera hecho Es un chupete de emergencia ¿Cómo es eso? Bien, bebé, estamos aquí contigo Vamos a aumentar nuestra velocidad de movimiento Sí, 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 va a estar bueno A ver, bebé, vamos Sexto ¿Qué dije? Sexto, bebé Alimentar al bebé, coge el biberón Obviamente, vamos, bebé, te vamos a dar el biberón Creo que soy demasiado rápido para este juego Biberón, mira el biberón El biberón aquí, el biberón allá Ajá ¿Para cómo lo tomó? ¿Si lo lancé? Eh, bebé cochino, bebé al horno ¡Sí! Ahora de nuevo, cesta ¡Woo! ¿Qué cesta dije, bebé? Cesta, bebé Cesta, bebé ¡Yay! Soy demasiado rápido para este juego Vamos, bebé, a la descripción ¡Woo! ¡Woo! Ahora vamos a dejar al bebé a dormir ¡Otra cesta! ¡Ay, al bebé a dormir! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién me lo cuentan? Busco un libro y cuánta lee para dormir El príncipe y el gato Debo sentarme a leer Había una vez un gato Y el gato Y el gato dice que Ok La voz del narrador es muy sexy Ay, se quedó dormido y... Liberar alma Adiós, bebé Adiós, bebesazo Nos vemos Acá hay un guatito ¡Corre! ¿Cómo que corre? No te preocupes Nosotros tenemos el super poder bien poderoso De ser bien, bien, bien Pero, oigan Si quieren podemos hacer un video Para el próximo de Descubriendo todos los secretos Y les muestro todos los secretos del juego Creo que primero debemos averiguar ¿Dónde está? El bebé dice Ah, salí de abrir la puerta Obviamente Vámonos de aquí ¡Yiii! Libertad Espera, ¿y dónde voy? Eh, salida de emergencia No hay ninguna ¿Por acá? Oh, cerrado por mantenimiento Nada por aquí ¿Hacia dónde debo ir? Quedé atrapado aquí para siempre ¿Será que debo cerrar todo? No, no, no No tengo idea ¿Debo cerrar todas las puertas? ¿Será que debo cerrar la puerta del bebé? Ah, cierto Ahí me daría más sentido ¡Oh, sí! Ahora sí, televisión No me estoy quedando a mi vida ¿Qué pasó? Oh, bebé, estoy llorando Bebé, bebé, ya voy Bebé, ¿a dónde estás? Ahí está el bebé Con pelucho, edición limitada del bebé No, no lo voy a pedir A ver, bebé El bebé está acá Ahora requiero una llave Ok, qué raro ¿Qué dice que corra? No quiero correr ¡Bebé! ¡Bebé! Mira, te tengo que mostrar algo maravilloso ¿Qué pasaría si el piso se volviera? Vamos a spammear nada más Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar al bebé ¿Y qué pasaría si el pequeño bebé? Como es indestructible Es agarrar en un poco de ¡Lava! ¡Sí, bebé, lava! ¡Bebé, lava! ¡Sí! ¡Sí! Ahí va Vamos de nuevo ¡Bebé, llamas! No te preocupes, bebé Vamos a acostarte una vez más Pero acuérdense que la casa está en llamas Buenas noches, bebé Buenas noches Que te vayan a comer Con el piso en lava ¿Ok? Y cada vez la lava sube más Y sube más Y sube más Y sube más Noche 2 El bebé riendo Mira, que es divertido Te dije que no hicieras eso ¡Bebé! Vamos a coger el biberón de la nevera ¡Oye, oye! ¿Cómo, cómo? ¿Qué es eso? A ver, ¿puedo meterlos al horno? Los champiñones son buenos para tu salud Oye, ¿cómo? ¿Me cerró la puerta? Ah, no te preocupes Yo tengo habilidades para eso, amigo ¿Ahora habré arruinado el juego para hacer eso? Biberón Ah, pero le voy a necesitar velocidad Vamos a ir mucho más Mucho más ¡Rápido! A ver, ¿qué tan rápido podemos ir? ¡Woo! 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 ¡Joo! ¡Joo! Y ahora debo buscar el biberón ¡Biberón! ¡Oh, sí! ¡Una alma perdida! ¡Biberón! ¡Bebé, mira! ¡Biberón! Ahora te lo comes Y te callas ¿Por qué me miras con esa cara? Como si no tuvieras alma ¡Eso, bebé! Bebé, va a cambiarse Sí, 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 sí Y, bebé, va a cambiarse Bebé, va a cambiarse Sí ¿Qué le pasó al pañal? Oye, pañal, ve para acá Ve para acá, pañal Ve para acá Pequeño pañal ¡Del mal! ¡No, ve para acá! Más rápido que tú en este momento, pañal Un pañal intelectual ¡Oh, Dios mío! ¿Hacia dónde va pañal? Pañal, pañal ¿Hacia dónde vas pañal? ¡Ahí se golpeó! Que tengo pañal del mal Espera, ¿qué es esto? ¿No es una emergencia? Ahora sí, cámbiate, bebé Esqueroso ¡Ah! ¿Qué le pasó al bebé? Eh, podemos sacar un doctor Eso, ahora tenemos los juguetes Mira, tenemos un doctor para ti Un doctor Pero este es un doctor de la plaga ¡Eso! Acuesta al bebé ¡Va, bebé, bebé! Y ahora, a dormir, bebé Dulces sueños Voy a poner un poco de lava en tu piso Porque de verdad Como que me caes un mal Voy a buscar el libro Antes de que el piso se vuelva todo lava El príncipe y el conejo Contemos en la historia El príncipe y el conejo Ok ¡Oh, cómo que! Pero lo estaba leyendo rápido ¿Qué te pasó, bebé del mal? Mira, tu peluche de merchandising El peluche o un conejo ¿Sí? Sí Ahí está bien Sí, sigue leyendo Vamos Una vez más El príncipe no logró atraparlo Su corazón se enojó ¿Y ahí termina el libro? Ay, mira El bebé duerme en llamas Totalmente normal Para un bebé Con problemas de Probablemente del inframundo Que descanses, bebé ¡Changos! Pero ya todo se volvió lava Bueno, ahora nos sentamos Y nos relajamos ¿Quién llama a la puerta? ¿Qué es eso? Una guaflera De una sanduichera ¿Para qué queremos una sanduichera? Miren, chiquita Es una sanduichera Para poder sanduichear cosas Por fin Vas a ver la tele ¡Eso! Ahora vamos a mirar tranquilamente La televisión Mientras toda la casa Se incendia con la lava Noches otras buenas noches Dulces sueños Te mostraré mis sueños Vamos a seguir buscando Miren, tenemos la guaflera A ver la tele en el sofá Ya me puedo relajar Desde el día uno Ok, me parece bien El bebé Quería mi televisión ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, pequeño bebé? Cuéntame tus problemas, bebé Toma peluche ¡No lo veo feliz! A ver, vamos Cerramos la puerta Todo bien Busca algo de comer Quizás una tostada de queso Ok, pasaste a ser una persona Muy desonsiderada con el bebé Aunque completamente válido Es un bebé realmente Digno de ser alguien del mal Comida, comida Comida, com... ¿What? ¿Alimentame? ¿Pero y mi sándwich? Mira, bebé de chango Si no me das mi sándwich Te voy a... A meter al horno Es una promesa ¡Quiero mi sándwich, bebé! ¿Me dejas abrir la puerta? ¡Mira! Y el muy desgraciado La sierra ¡Bebé! ¡Ve, quiero el sándwich! ¿Dónde está el sándwich? ¡Qué conveniente Que justo tenemos superpoderes Que nos permiten Tener mayor velocidad, ¿no? Bien, ahora somos superrápidos ¡Woo! ¡Woo! Ok, me golpeé con algo ¿Por qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta dimensión del bebé? Abrimos la window ¿Qué pasa, bebé satánico? Bebé al cambiador Eh, bueno Yo si me hubiera dado cuenta De qué estaba pasando Ah, pero esto es un sueño Ahí está, bebé Toma, pañal ¡Ay! ¡Bebé del chamuco! ¡No, bebé del chamuco! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Woo! Me está golpeando con los... Con los... Con los juguetes Se está portando muy mal, bebé ¡Bebé, ven para acá! ¿Qué me golpea? Ah, espera Eso, en caso de emergencia Rompe el cristal ¡Ay, bebé asqueroso sal de aquí! ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás, enano malcriado? Toma y cállate ¡Sí! Oh, qué tierno Enano del mal Tuvieron que sellar tus poderes Para que dejaras de ser tan molesto Aliméntame No hay problema, bebé ¡Ah! Dulce venganza Ok Pequeño chamuco del mal Vamos, vamos Es por tu bien Amimir 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 Chamuco del mal ¡Ya duérmete! Y deja de invocar tentáculos del más allá ¿Y ahora qué? Pon el peluche correcto en la cuna ¡Es solo un peluche! Ahí está Y ahora el cuento, ¿cierto? El de la ovejita y el príncipe Seguramente debe ser como el príncipe quiere moler a golpes Ok Oh my god ¡Oh my god! Ok, ¿y ahora son los tres peluches? ¿Por qué tiene un trono del mal ese bebé? ¿Por qué tiene un trono del chamuco? ¿Y ahora qué va a invocar? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Qué es esto? ¡Todo ser frac... ¡Niñera! Espera, ¿el niño es una entidad cósmica? ¿Qué chinchangas? ¿Ahora tenemos que elegir escape? ¿Pero ahora tenemos que elegir escapar? ¿Podemos...? ¡Oye, bebé! Ah, mira, abrimos la puerta y le decimos ¡Adiós, bebé! Bueno, que si tienes tele, ahí te ves Vámonos, vámonos ¡Ah, mira! ¡La césar funciona! ¡Eso! Ahora nos vamos a casa Y no tenemos que sufrir nunca más ¡Changos! ¡No! Ok Llegamos al príncipe y la liebre ¡Ay, chale! ¡Changos! 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 ¡No! Bueno, va a pasar, se va a caer el asesor Mi miedo, mi, mi, mi Peror, terror ¡Ah, mi piso! Ok Oh, supongo que va a haber una persecución, ¿cierto? ¿Qué problema sería que nosotros fuéramos mucho más rápido que ese bebé del infierno? Bien, yo creo que con eso estamos bien Sí, estamos bien en velocidad Open the windows ¿Cómo que no? Dame la llave, bebé Dame la llave ¡La llave! ¡Bebé, la llave, por favor! Una sandía, mira, bebé, una sandía Te ofrezco una sandía ¿Quieres una sandía? Una guitarra Eh... ¿Una partitura? Ok, supongo que la debo dejar en algún lado ¿Pero en qué debería tocarla? En el piano Ok, hay que coger algunas partituras Y empezar a juntarlas, supongo Alguien debe haber sido muy desordenado Otra partitura acá Tocar el piano ¡Hora de relajar al chamuco! ¿Ves, bebé? Relájate Tranquilo Nada malo va a pasar Nada va a malirse ¿Cierto, bebé? ¿Por qué tienes esa mirada tan aterrada? ¿What? Puse el interruptor secreto No tenía mucho sentido Pensé que el bebé se iba a dormir ¡Uh! Ok, una rocola del diablo Supongo que funcionará para... A ver, ponemos la rocola del diablo ¡Ah! ¡Toma, bebé! ¡Soy más inteligente! ¡Ja, ja! 200 IQ ¡Ja, ja! Toma, toma Te gané Solo porque me caes mal Te invoco al Baldi Para que el Baldi te cuide Mira, si se parecen Mira, ahí está el papá Son igualitos, ¿no? Y, y, y Porque me caes mal Te pongo lava Necesito un código ¿What? 4, 3 Ah, pero ¿cómo no sale el otro? ¿Quién lo borró? ¿Deberá haber otra cosa? 4, 3, 17 Ok Muy bien Vamos, bebé De aventuras ¡Sí! Sí, bebé de aventuras Como digo, nunca hagan eso en casa Con sus hermanos y bebés O si son ñiñeras ¡Jamás! Y si son ñiñeros Menos No, no, no Yo horrible Changos, ahora sí podemos No, no escapes No te vayas, por favor Ay, pero bebé Si yo me quiero ir a casa Ay, ¿por qué dejé lleno de lava? Ay, si igual me quiero ir Ya, bebé, bebé Déjame, déjame ir Déjame, déjame escapar Ya, vamos, bebé Déjame irme de aquí Ahora ¿Para qué lloras ahora? Ahora el bebé está El bebé está en llamas ¿What? Ok, ok, ok Me quedó claro Llavesita A ver, a ver, a ver Open the window ¡Uh! Llave, 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 llave ¿Cuál llaves? ¿Cuál llaves? ¡Yo la veo! Luna, luna, luna Ahí está Hay demasiada lava ¿Por qué dejé tanta lava? Ok Ahora sí Debemos escapar del bebé chamuco ¿Pero por qué hay tanta lava? ¿Por qué hay tanta lava? ¿Por qué dejé tanta lava? Oh, Dios mío ¿De qué es la llave? Ah, triángulo Ok Luna y triángulo Ok, triángulo, triangulito Ven, ven, ven Esa no es ¡Ay! ¡Dónde de nuevo, chamuco! Ahora sí no hay lava Eso, eso, eso Ahora sí me facilita todo Porque claramente No se puede con lava encima De este juego Era triángulo amarillo ¿Dónde hay un triángulo amarillo? Triángulo amarillo Eso, eso bebé del mal, ¿no? No, 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 no No, 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 no Ok ¡Apretan todos los botones! Adiós, bebé Open the window ¿Hacia dónde voy? Hello Ah, no me chimichangues No me chimichangues, bebé El baño está cambiado La habitación Como que la casa está al revés Y supongo que tiene que haber Una mamá así como mala o no Entonces, miren, podemos Con los tres poderes De hackeo bien telequinosos Podemos invocar ¡Oh, pero por qué a su trasero! A la, a la, a la, a la profe La profe horrible A la profe mala A la profe, a la profe maligna Y creo que Si se dan cuenta Y miren Y ponen las comparaciones Yo creo que La neta Se ven bien parecidos La mamá Y el papá Y nació esa cosa ¿O no? Yo creo que Entre comparaciones No hay por dónde perderse Ahí tienes El papá y la mamá A ver, vamos a coger El biberón Dame el biberón Este, sí, 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 sí Toma por acá Y listo Llevar al bebé A cambiar Muy bien, bebé Tengo un lugar especial Donde te puedo llegar A cambiar ahí De hecho, dame la llave Toma ahí, bebé Ahí te cambias Mejor, ¿cierto? Vamos a dejar esto Bebé acá Pañalcito Vamos ya, bebé No molestes ¿Qué querés? ¿Ver la televisión? ¿Jerfi Verón de la neve? Pero, pero, pero Si ya lo tomé ¿Pero qué? ¿Pero por qué, bebé? Me vas a repetir el siglo siempre Te juro que te voy a dejar de lado Bebé, si me vuelves a hacer eso mismo Te voy a dejar de lado No hay más pañales ¿Qué querés que haga? No hay más pañales Ah, mira, dice que debo ir por acá Ok, debo usar la llave de corazón Ok, bebé Puedes comer chimichangas Con chimichurris ¡Hola, bebé! Vamos, bebé De aventuras Y por aventuras Quiero decir que te voy a aventar Por una ventana Hacia el infinito Y más allá Por cierto, no lo hagan en sus casas Este es un bebé del mal ¿Por qué se ve tan así? Bien, bebé Estás cansado Debes dormir un poco Adiós, bebé Y no te veo nunca más Ok ¿Qué le pasa a ese bebé? Ok, ok Ya debo ver la televisión No veas la tele 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 Bebé, bebé, bebé Baby, 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 baby ¿Me dijo esto? Oh, y el chamuco del mal poderoso Un trono ¿Me puedo sentar aquí Y poner mis pompis? A ver Oh, se debo hacia rápido ¿Se acuerdan del que ir? Tengo más dudas Bebé Ay Eres una entidad cósmica Del más allá Ay, Dios mío ¿Pero qué? A ver, y si te lanzo por allá ¡Adiós, bebé! Espera Si lanzaba al bebé al inframundo Ok No tenía su mente Ay, mira el peluche del doctor maluco No pensé que iba a pasar Bueno, funcionó, supongo ¡Ay, no! Ok Por acá es Open the window ¡Oh, no! ¿Hacia dónde? Ok, déjame pasar, déjame pasar Déjame pasar, déjame pasar No, que la bebé ¿Qué chimichangas pasa? Ay, por ahí no, por ahí no, por ahí no Vamos, córrele, córrele patita ¿Por qué la quiero pasar? ¿Por qué la quiero pasar? ¿Por qué la quiero? Cobarde, no escapes Como que cobarde Espera, ¿y ahora cómo? Ahora sí ¿Chuchu? Ok, chuchu, 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 chuchu ¿Hacia dónde? Ok Escapé, escapé Sí, por fin Libertad Corre, conejito No estás solo Siempre habrá más ¡Ay! Varias nuevas puzzles Y mucho más ¡Ay, mire qué piedito! Todavía me quedaron Algunos hacks pendientes Así que si quieren verlos No estaría para nada mal Para el próximo video Dejemos sus 10.000 likes Y si llegamos a la meta Vamos a tener una siguiente parte De este bebé Con más hacks Y averiguando Más habitaciones secretas Y si quieren ver unos buenos hacks Ve este video de Puppy Blade Que está buenísimo Sobre cómo obtener Las manos de Hagiwagi ¡Ay!